Adicto a tus besos, adicto a tu cintura, adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura, adicto a esos ojos, adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome esas dosis de caricias y placer ¡Lecítimo! ¡Eso, eso!